El amparo es un recurso, es un juicio al que sí tienen derecho las y los ciudadanos para defenderse de actos de servidores públicos, para defenderse de leyes secundarias, para defenderse de algún tratado internacional que viole la Constitución. Son mecanismos para defender el orden constitucional, no para romperlo, como está haciendo la Corte, no para echar atrás el pacto soberano que se consagra en la Constitución. Están tergiversando el propósito del juicio de amparo. Y sí, si quieren que lea el artículo 39 completo, lo leo completito sin problema alguno, porque es ahí donde se consagra la soberanía del pueblo. Y de paso les pido que lean el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, y también les doy respuesta a su fraudulentísimo argumento sobre la esclavitud. Si un día llegan dos terceras partes de senadores y de diputados y quieren poner en la Constitución la esclavitud, van a ser ustedes el PRIAN. Y de paso decirles que ya lo han hecho en otras ocasiones. Cuando fue el pacto por México, afectaron los derechos humanos, cuando privatizaron la energía con la reforma laboral disfrazada de educativa, porque así corrieron y judicializaron a todo un gremio de maestros y de profesores en todo el país. Y ahí nosotros solicitamos un amparo. ¿Y la Corte qué dijo? ¿Qué dijo la Corte? Que no, que no tenía facultades para revisar la Constitución. ¿Por qué ahora? Sí las tiene. Porque además eso fue después de la reforma del 2011, que tanto alegan. Fue después de esa reforma. Y después de la reforma del 2011, la Corte dijo que no a revisar un amparo de reformas a la Constitución. Entonces ahora le pedimos también a la oposición que deje de ser los voceros del Poder Judicial. Seguramente sí representan a alguien. A Norma Piña. A sus familiares. A sus jefes. A sus dueños. Al Poder Económico. Eso es lo que están representando aquí el día de hoy la oposición. Al viejo régimen de intereses y de privilegios que sigue imperando en el Poder Judicial. Y que además tergiversa la ley a su conveniencia. Y a sus intereses. Y por lo tanto estiran los argumentos. Inventan narrativas. Para tergiversar la realidad. Y también hay que decirlo para ir integrando una carpeta de hechos jurídicos paralelos, ficticios e inexistentes. Porque sabemos que su propósito final es ir a buscar algún respaldo internacional que no encuentran con el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.